Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Pablo Coimbra. Meditaremos juntos el Evangelio según San Lucas, del capítulo 7, versículo 31 al 35. Dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza, y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, casi que con cierta ironía, se recibe a los que son indiferentes, y desde la indiferencia siempre y simplemente critican, incapaces de ver lo bueno de la vida, pues son apáticos, insulsos. El indiferente es igual que el tibio, que será vomitado. Es aquel que nada lo mueve, nada lo motiva. Aquel que vive la vida como en piloto automático. Nada los conmueve, por nada y por nadie se la juegan. Una vida así, una vida sin pasión, es en último término una vida inútil. Pero el cristiano no puede ser así. El cristiano debe ser frío o caliente. No puede ser indiferente. Es más, el peor de los ateísmos es el del indiferente. El que sencillamente dice, no me importa, no me interesa. Una vida apagada, una vida sin sentido. Qué triste es encarar la vida así, ¿verdad? Pero quienes pretendemos ser seguidores de Jesús, debemos jugarnos la existencia con arrojo, con pasión, valentía, intrepidez, con coraje y con alegría. Vivir a pleno. Vivir en sintonía con el amor. Ese amor que Jesús nos enseña y nos pide. Un amor exigente, sí. Pero un amor por el que vale la pena vivir. Y por el que vale la pena, sobre todo también, morir. Que el Señor los bendiga. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vale la pena, dar un poco de amor. Vale la pena, si no das al Señor. Vale la pena, vivir amando a los demás. Llenar un espacio gris, de esperanza y de paz. Vale la pena, seguir los pasos de Jesús. Llenar un espacio gris, de esperanza y 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 de esperanza. Vale la pena, dar todo al Señor. Vale la pena, dar todo al Señor, por encima del dolor. Pues más grande es su amor. 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 Pues más grande es su amor.